No le siga a pasar este lado de la esquina. Gana de la izquierda, eh. Preparados, listos, ¡llegamos! ¡Ganamos, gana! ¡Sí! ¡Pasamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos, bueno, bueno! ¡No, no, no, no! ¡No de nada, eh! ¡Sí! ¡Ayúden! ¡Gan! ¡No! 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 ¡Acá tenemos el responsable Pablo! ¡Qué mal! ¡Ese que te dije se cortó! Pablo, vos, me lo pusimos con el morgue. Una bala que se va a cortar. ¿Por qué se lo llevan al representante con los golques? Porque el estiramiento es saco de rojo Muy bien, muy bien Se ha pasado y nace pasado Se cortó el cable Y claro que si van a bajar Si van a bajar, ¿cierto? ¿Vos cien te fuerza? ¿Quién ganó? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! La más derreté la concha de tu armada Que me rompió las pantras ¡Ah! 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 Toma chino Retroductores de Bibi y Paga Eléctrica.